En autoventas Dercor Grand Prix, tu felicidad y la de tu familia comienzan con una gran decisión. Descubre la calidad insuperable de los vehículos Suzuki, tanto carros como motocicletas. Hola amigos, bienvenidos al grupo Grand Prix. Te presentamos la Suzuki Dream Me 2024, compacta, robusta y lista para cualquier aventura. Cuenta con un motor 1.5 y su tracción 4x4 que te llevará a donde otros no pueden. Destaca por su diseño icónico de la marca, equipamiento moderno que combina estilo y funcionabilidad para tus trayectos. Cuenta con un área de aleación de 15 probadas. Descubre la libertad con la Suzuki Dream Me 2024. Visítanos en el grupo Grand Prix, gira en Leticia 509 Pucallpa. Con potentes motores y un cilindraje diseñado para ofrecerte la mejor experiencia al conducir. Cada viaje se convierte en una aventura memorable. Y no solo eso, cada Suzuki viene con la garantía de ser una máquina confiable. Porque tu seguridad y la de tu familia son lo más importante. Visítanos hoy y cambia tu vida con Autoventas Dercor Grand Prix, donde la calidad se encuentra con la felicidad. Te esperamos.